Agrafada en una esquina de letrén Dentro de un juego que no puedo detener A pesar de mis amigas y consejos de mamá Sigo con el corazón descontrolado En cada cita llego al borde de mi barco ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! Besos eléctricos bajo la lluvia Bailes modernos, bromas y locuras Esta noche enrucaremos la ciudad ¡Ay, baby! ¡Tú me matas! Sin aliento vuelve el lunes otra vez Tengo tanto sueño que me visto al revés Y apareces en mi puerta con disfraz de Frankenstein Vamos a vivir como recién casados Creo que esta vez me estoy enamorando ¡Ay, tú me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas!